No, 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 tremendo, porque las gotitas deben ser, que me está saliendo todo para afuera. No hay más tiempo. Mañana van a tener que volver. Ya va el canal, Marcelo. No puedo, dice la bomba. La del Soleste es la bomba, dice, no puedo. No hay más tiempo. De la bomba tucumana en Showmatch mediáticamente, porque hay quienes dicen que no pasa el teléfono. Hay quienes dicen que realmente se la van a limpiar, que esas actitudes de ella, como ayer que estaba molesta porque Tinelli no le daba bola y estaba con otros casos, como el caso de los chicos de Rulos, Macei y el otro, la jaula de las locas que estaban sacadas. Bueno, por ese caso y otros, la ignoraron bastante. Y cuando llegó el tiempo de dar el puntaje, Tinelli dijo mañana, por hoy. Yo no puedo, dijo. ¿Cómo no? Porque ella dice que, claro, hay gente que va a hacer sus curros y le permiten y a ella que tiene sus shows no le permiten. ¿Es el final de la bomba? ¿La ignoraron? ¿Ya no le rinde al programa de Tinelli? ¿Qué rápido pasa todo en la televisión? ¿Cómo puede ser tan arriba? ¿Desde tan arriba? ¿El final de la bomba? ¿Es el final? Todas las veces que digo, qué bien Lourdes, qué grosa Lourdes, la número uno Lourdes, de la mejor pareja. Nunca dije, influyó en el jurado para que me pongan un 10. ¿Lo hablamos un ratito? Perfecto. No sé si tatuarme me importa nada. ¿Señores? No, no. No, no. ¿Señores? No, Marcelo. ¿Les quiero decir? No. No, Marcelo. No, Marcelo. No, no, no. No hay más tiempo. No. Mañana van a tener que volver a recibir. Vamos a arrancar con la sentencia. Llama al canal, Marcelo. No puedo, dice la bomba. No puede la bomba. Bueno, veremos. A ver. Llama a los directivos. ¡Llamo a Codemila! La de azul, la de celeste, es la bomba que dice, no puedo. Señores, bueno, ahora lo charlamos después de cámara. No, no. ¿Y qué pasa si no puedo? No, no. ¿Y qué pasa si no puede? Mañana acabo de ver. ¿Qué es lo más importante que esto? ¿Usted lo va a hablar ahora? Perfecto. Antes de salir con Macarena, hable con la bomba. Muy tremenda la cara de la bomba. Lo que es feo. Y cómo él le dice, la de celeste. La de celeste es la bomba. Pasa de ser la número uno, cómo te amo, bomba, a ser la de celeste. Tuvo un trono y fue jurado la bomba. ¿Se acuerdan de eso? Fue jurado y ella puso puntaje y dijo cosas de sus compañeros. Lo que pasa es que al ir todo tan a full, tan fuerte, así como sube baja. Obvio. ¿Entendés? Y ahora está en la baja. ¿La hecha o no la hecha? ¿En ese final de la bomba Paula Varela se basta esta ronda? Y yo creo que la tiene un poquito difícil esta ronda, porque si bien es un personaje que, como ella dirá, estuvo muchas galas, llenó mucho el programa y todas estas cosas que ella dice, también hay que ver de qué manera lo recibía el público. Hay gente que la quiere y hay gente que, la verdad, mucho no, y la está esperando en el voto telefónico. Tiene a una mica... Que no tuvo ninguna oportunidad de no votarla, claro. No, claro, ella todavía no pasó por un teléfono. Y tiene a Mica Biciconte, que ya sabemos que es muy fuerte, a Pepino, que también es muy fuerte, y aparte ambas pasaron por teléfono. Jay Mamón, que si bien no pasó por un teléfono, también es querido y tuvo una pelea con la bomba, lo cual dejaría un poco divida las aguas. Bueno, Jay Mamón es otro... Y Lourdes supongo que la salvarán porque es la que mejor baila. Jay Mamón es otro desaparecido, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo desaparecido? Claro, convengamos que el bailando no está dando cátedra de que hay nadie protagonista. Son simples momentitos. ¿Ok? Jay Mamón en un momento, Marcelo le dio mucha manija, mucha oportunidad, siempre que lo dejaban plantado, y él hizo su show. Llegó un momento que nada, entonces la bomba, al creerse protagonista, dueña del certamen, todo, ayer se dio el gusto de decir, no, no vengo, si no va, querida, se va del certamen. Y porque aparte tiene que estar para el teléfono, porque si no va directamente. Y aparte hizo muy claro, Marcelo, ya hace dos galas, ¿te acuerdas que tuvo el cruce con Hernán Piquín, donde dijo, el que no está, que fue cuando no estuvo Federico Bal, el que no está para recibir el voto secreto, y obviamente en el caso de ella tiene que encima bailar el duelo, queda en el teléfono. La pregunta es, ¿ustedes creen que ella quiere seguir? ¿Ella tiene ganas de seguir? ¿Ella está podrida con todo esto que le pasó con la familia, con los hijos y entenados, y se quiere ir? Es agotada, no es podrida. ¿Está cansada, decís vos? Agotada, no, no, ni siquiera cansada, es agotamiento. Pero agotamiento, porque está cansada, porque no le dan bola. Cuando no le dan bola, se cansa, y se le dan bola. Tiene cosas, tiene un desgaste físico enorme, porque le puso el cuerpo hasta las peleas menores. Y la lengua. Y además, si la lengua también, como dice Nini, pero también tiene un desgaste mental. Perdón, ¿y eso le apagó la luz? No, eso no significa que no se muera de ganas de seguir estando ahí. Se apagó la luz de la bomba, lo plantea Caribe. Pero de verdad, yo la veo como se apagó la luz. Pero no entiendo por qué la estamos matando cuando sabemos que... No, estamos preguntándonos qué pasa con su realidad hoy. Estamos debatiendo. Entonces, como que digo, están en contra, no la quieren, no la quieren. Es muy querida la bomba. ¿Por qué? Es muy querida, por todo el mundo, por el público. Es muy querida la bomba. Por la guerra. Es al margen. Si va al teléfono. Perdón, perdón. Mika Biciconte cosechó miles de fans y es súper fuerte en el teléfono. Y también es quilomera, pelea. ¿Y qué te voy a ver? Igual pasó por un teléfono Biciconte, corregime, creo que tampoco, ¿no? No, en Mika sí. Sí, ya pasó por un teléfono. ¿A quién limpió? No acuerdo, pero creo que limpió dos. Pero era acompañante. Pero los fans deben haber encontrado las fibras ópticas enteras del país. Deben haber llamado todo el día y por eso también, de algún modo, Biciconte... Tiene banca, amigo. A ver, es como Flor, ¿no? Flor, digo, por algo salió campeona también. Chicos, acuérdense de Consuelo Pepino. Sí, no, eso ni dudarlo. Para mí está puesta, Consuelo Pepino. Rodrigo, vos recién preguntabas si se le apagó la luz. Yo creo que se le apagaron. ¿Se le apagaron? Bueno, no es lo mismo que se apague. No, chicos, paren, paren, paren. Porque en el programa, la última gala que ella estuvo bailando, en el programa, tuvo el mismo tiempo que siempre. Lo que pasa es que lo que dijo no repercutió y quedó ahí y tienen que entrar las cuatro parejas porque el 18 termina la competencia. Hay nota con la bomba, salió y como bomba que es, explotó. Me parece injusto que algunos participantes no estén en la sentencia porque van a facturar, a trabajar y yo tenga que estar con mi madre internada. Gracias a Dios mi mamá está bien, si no, obviamente no estaría acá ni loca. Pero como soy profesional, estoy acá en la sentencia como debe ser y mañana también voy a estar como tiene que ser. Pero me parece injusto... Si no estuvimos en el mismo programa, dijiste que mañana no puedo, mañana... Sí, porque había una participante que no estaba. ¿Por qué ella podía ir a facturar? ¿Quién no estaba? ¿Y ustedes no vieron? ¿No saben quiénes son los que estamos bailando? ¿Quién no estaba, Gladys? ¿Quién faltaba? No se dieron ni cuenta porque claro, no existe. ¿Quién? ¿Quién no existe? La chica que canta, la chica que canta en... No estaba en la sentencia ¿A ella por qué le permiten no estar? Bueno, está, eso es lo que quiero hablar con la producción Para saber por qué no estaba Porque ella puede ir a facturar a cantar Y yo no puedo ir a facturar a cantar Encima, a mí me tildan De la mala, de la loca De la quilombera Mi equipo es el mismo equipo que empezó en mayo Conmigo y siguen conmigo No eché ningún bailarín No se fue ningún coach Otra cosa que también me parece mal Es que se dijo Los famosos no se reemplazan Se fue una famosa Que supuestamente era Nayaguada Y entra otra persona Entonces no entiendo cómo son las reglas del juego Y sí me molestan Porque me molestan A mí sí me parece injusto Me molesta muchísimo no haber ido a trabajar hoy Por ejemplo, y a ganar plata Como sí fue la chica esta Ya estoy perdida porque el programa ya está terminando Y yo ya me perdí de facturar un montón de dinero Porque tengo millones de shows Que dejo de hacer los días jueves y viernes Por venir y cumplir con esto que yo acepté hacer Ojalá lo vea Marcelo en algún programa Y saquemos el tema porque me parece muy injusto Arrepentí la idea de no haber arrepentido Una persona súper problemática La que me peleó con todo el mundo Qué raro que con mi equipo no me peleé Porque ya lo podría haber echado a mi bailarín A mi coach Pero no, no ha pasado eso nunca O sea que entonces Hay como contradicciones sobre mi persona Que están a la vista Otras personas han echado Han dicho no, no quiero a este bailarín No quiero a este bailarín Y todo es divino Yo no me animaría a hacer esas cosas Soy respetuosa de todo eso Durísimo Piquete de bomba Piquete de bomba Bomba piquetera Bomba piquetera Dice yo Escuchame No falto No cambié bailarín Le pega a Marina Descano La odia Y dice que me estoy pidiendo cantidad de shows Dice que no puede ir a los shows Porque le hacen estar todas las galas ¿Tiene razón? Tiene razón absolutamente Pero cabe alguna duda ¿Rindió o no rindió? Bueno, pero eso también le sirvió estar todas las galas Bueno, pero es la forma que tienen como dice las cosas Hay maneras y maneras Por eso te iba a vos para decir Bueno, no estudió diplomacia, Priscila Tiene una forma de ser